Saab, Alex Saab. Ese es el tema para hoy. Hoy, 13 de agosto. En estas horas es el tema del cual se está hablando porque hasta hoy prácticamente tiene chance y sus abogados están actuando porque saben que no tiene salida. ¿A qué me refiero con que no tiene salida? Tienen un último cartucho, una última carta abajo de la manga, como le quieras decir, y es que Alex Saab está presumiendo, diciendo que los derechos de él se los están ultrajando. Y esa es la carta que quiere usar con el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde, Cabo Verdeano. Familia, miren, yo sé que Alex Saab ya es cuento. No más es un cuento que de verdad se ha dilatado mucho y lo quieren seguir haciendo ya que a cuestión de horas se estará dando el veredicto final para lo que sería la extradición de insofacto de inmediata. Y esto es muy probable que pase. Van a seguir alegando, van a seguir viendo la situación, como decía en videos anteriores, van a tratar de pasarlo a de nuevo al tribunal de Cabo Verde, al básico, al primer tribunal, para discutir las situaciones y pequeños altercados que tuvieron. Familia, ustedes que me escuchan y entienden que lo de Alex Saab va a seguir dilatando, a pesar de que hoy, hoy, se tendría que dar un momento definitivo. Y para Alex Saab es definitivo y por eso los abogados están viendo la apelación para seguir dilatando el proceso de extradición a los Estados Unidos. Eso en noticia de Alex Saab, eso salió el día de ayer, lo que tenían pensado hacer estos abogados de Saab, que obviamente están siendo pagados por el ilegítimo de Miraflores. Quiero dejarlo claro. También quiero traerles una sorpresa, que hoy encontraba la sorpresa y me llamaba mucho la atención, que este personaje que están viendo en las imágenes, el famoso Nicolás Junior, Nicolásito, va a ser uno de los que van a estar en la charla, en la reunión para encontrar una solución en México con la oposición, con Guaidó. Yo les digo algo, van a mandar a este imberbe, a este jovencito, a este jovencito, que es solamente el rastro del ilegítimo de Miraflores como burla a lo que está haciendo Guaidó. De por sí, yo pienso y estoy convencido de que no es el camino en este momento. Tú y yo lo sabemos. Como venezolano quiero acción. Como latinoamericano anhelo acciones. Y como ente de este maravilloso planeta llamado Tierra, espero verlo en un lugar como lo estamos viendo en las imágenes. Por eso te invito a que me ayudes a compartir la noticia y a darte las gracias por quedarte todo el video y llegar hasta este punto. Vamos llegando casi a los cuatro minutos informativos, pero son cuatro minutos que son tuyos para que sepas todo lo que está aconteciendo. Gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por escucharnos hoy, este maravilloso mes, que va a ser fantástico para ti. No olvides nunca esto. Comparte, multiplica, extiende y hasta una próxima.